Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión del capítulo global de Paz en Español. En el día de hoy tenemos al amigo y compañero SQL Server MVP, Jesús Gil, desde México, que nos va a estar hablando sobre cómo administrar su ambiente de SQL Server y las mejores prácticas para un DBA. Antes de comenzar, rápidamente vamos a dar los anuncios, como es de costumbre, los próximos dos temas que tenemos en agenda para el próximo 22 de julio, que es la próxima semana, tendremos a Percy Reyes, desde Perú, hablándonos sobre todo lo nuevo que viene en SQL Server 2016. Muy interesante esa charla, todo lo nuevo que viene para el próximo año con SQL Server. Y la semana de arriba, el 29, tendremos a Julián Castiglán Cuevas de Colombia, hablándonos sobre Excel, Power Pivot y toda la estrategia de inteligencia de negocios de autoservicios, self-service. Antes de comenzar, rápidamente les recordamos que se mantengan conectados con nosotros en el capítulo a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, los videos y las presentaciones que están en el YouTube o en el Slideshare, y para que tengan todo ese contenido de las diferentes sesiones a su disposición en nuestros diferentes canales. De igual manera, recordamos que Paz tiene alrededor de 27 capítulos virtuales, igual como este que estamos ahora mismo, donde ofrece diferentes tipos de seminarios totalmente gratuitos en diferentes temas, así que le invitamos a que participen de estos capítulos virtuales y adicionalmente al español que están participando ahora mismo. Para esto, necesitan una membresía de Paz, la cual la pueden obtener en su página. Igualmente, le invitamos también a que se unan a acervo de personas voluntarias que trabajan, o participan en la comunidad, y pueden ir a la página de volunteer.sqlpaz.org para obtener información sobre eventos que están en su área y ver cómo pueden colaborar con los mismos. Como les mencionaba, para estas dos cosas requieren una membresía de Paz, y la pueden obtener en sqlpaz.org, totalmente gratuito, y también les recordamos que se mantengan conectados con Paz en sus redes sociales que aparecen en pantalla. Sin más, los dejo con Jesús para que nos dé el tema de hoy. Jesús. Jesús, no te escucho. Muchas gracias, José Luis. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿me escuchas bien, José Luis? Sí, sí, todo bien, adelante. Perfecto. Excelente, bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, buenas noches para la parte de Europa. Bueno, vamos a iniciar con esta presentación. El día de hoy tengo la fortuna de estarme presentando en el Global Spanish Virtual Chapter, arrancando el nuevo ciclo de presentaciones. Mi charla te lleva por título, administrando SQL Server o mejores prácticas para un DBA. Hola, mi nombre es Jesús Gil, soy un arquitecto para la parte de alta disponibilidad, un MVP de SQL Server desde hace, ya, este es mi sexto año como MVP, un poco más, trabajando más de 15 años trabajando con la parte de bases de datos y con SQL Server, desde la versión 7.0 hasta la versión actual, que es la versión 2016, ya, ahora mismo, en la versión de Community Technology Preview 2. Y, bueno, pues, he estado trabajando también como coautor de la guía oficial de migración de SQL Server 2012 y SQL Server 2014, un speaker habitual para los SQL Server de Latinoamérica. Y, bueno, pues, en algunos casos también colaborador de algunas revistas y también generador de contenido para lo que fue el diplomado técnico y de negocios aquí en lo que fue Microsoft Partner Readiness México. En ese sentido, entonces, bueno, también quisiera aprovechar para la gente que está cerca de México o que quiera viajar a México y quiera aprovechar su estadía aquí, y si viene a finales de noviembre, bueno, pues, tendremos nuestro SQL Server Day aquí en la Ciudad de México el 28 de noviembre de este año. Si tienen alguna duda, quieren hacer alguna presentación, etc., no duden en mandarme algún mensaje o un Twitter a través de arroba jesús-gilv o entrar directamente a la página de SQL Server Day, el número 457 es el que tenemos asignado para la Ciudad de México. Y hablando aquí con José Luis Rivera, bueno, pues, le damos la bienvenida a José Luis también, que será uno de los speakers aquí en la Ciudad de México. Entonces, iniciemos con esta parte. ¿Qué tipo de DBA, Database Administrator, somos nosotros? ¿Somos un DBA por accidente o somos un DBA de carrera? El DBA de carrera es aquel que desde un principio ha estado estudiando para poder, en este momento, trabajar con todo el tema de la administración y todo lo que conlleva el uso de la parte de la base de datos. Es decir, es el tipo que desde un principio llegaron, le dieron los cursos, lo formaron, y entonces él ya puede empezar a trabajar en el mundo real con respecto a la parte de lo que sería la administración. Pero también tenemos el caso en el cual yo creo que, sin riesgo de equivocarme, un 80% somos DBAs por accidente. Esto es, ya hace ratito por ahí había un Twitter de una persona, Ricardo, y me decía, solamente porque sabes un poco de base de datos, te vuelven un DBA, y es muy cierto. Un DBA por accidente, el ejemplo clásico es cuando llega el jefe y dice, hey, tenemos un problema, necesitamos crear una nueva tabla a nuestro sistema de ERP, CRM, o lo que ustedes quieran. ¿Quién sabe hacer o quién sabe crear una base? Y alguien levanta la mano y dice, yo, yo sé, yo sé, yo sé. Y ahí José Luis levanta la mano y dice, yo, perfecto. Va, hace el Cray, Table, hace todo lo demás, listo. Al siguiente día, cuando ya empiezan a trabajar, alguien dice, oigan, está muy lento esto. ¿Cómo ven que si alguien sabe qué podríamos hacerle? Y levanta de nuevo la mano José Luis y José Luis dice, yo sé que, y he leído, y por alguien, algunos amigos me dijeron que si agregábamos unos índices, esto se vuelve más rápido. Y entonces ya, José Luis en ese momento, puh, puh, crea un índice y listo. Tercer día, alguien dice, hey, la base de datos está muy lenta, ¿dónde está el DBA? Y todos voltean a ver a José Luis y le dicen, él, él es el DBA. DBA por accidente. Él no lo pidió. Sin embargo, en ese momento, él se convirtió en nuevo DBA. Y entonces tenemos aquí, en este caso, este cartón que estamos viendo, es lo que haría un DBA por accidente. Y la pregunta le dice, bueno, ya estamos listos para migrarnos a SQL 2014. Y alguno de los sabios le pregunta, hey, ¿y ya sabes los requisitos mínimos? Y se escucha el silencio incómodo. Y luego les dice, hey, bueno, ¿cómo? ¿Cuál fue su pregunta? DBA por accidente. Un DBA de carrera, sin embargo, dice, sí, claro, ya estoy listo, estoy preparado, he leído la guía oficial de migración de SQL Server 2014 que escribió Jesús Gil, y estamos preparados y listos. El DBA de carrera lo que hace es que inmediatamente toma en cuenta muchas de las cosas que le han sido enseñadas. El DBA por accidente, que es la mayoría de nosotros, nos toca resolverlo a punta de golpes. Es decir, conforme vamos trabajando, nos vamos haciendo más expertos. Veamos este pequeño video, que es titulado, pues según lo iremos. Cortesía de nuestro amigo Juan Alvarado, que en alguna ocasión me pasó esto. Vean esta parte que dice, vean, si recuerdan ahí, esto fue el tema de la final de Alemania, está jugando la final Francia contra Italia, y ahí en ese se ve el golpe que le da, un cabezazo que le da Zinedine Zidane a Materazzi, ¿se acuerdan? Bueno, vean cómo lo ven, eso es cómo lo ven y cómo lo captan los alemanes, que son parciales en ese momento, parciales completamente. Entonces, vean cómo lo ven los franceses. Y los franceses dicen, no, 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 ahí caminarán Materazzi y de repente, se pegó solito, nadie le hizo nada. Vean ahí, Zinedine Zidane no está, así que en este caso, pues no aplica. Pero vean cómo lo ven los italianos. ¡Up! Golpe. Zinedine Zidane se lanzó de la tercera acera, típico como si estuvieran viendo SmackDown, no parecido, se avienta, le pega y ¡pum! Se cae el chico. Casi lo traslógicamente. Y cómo ve la prensa deportiva, ¿no? Como lo ve ESPN, como lo ve Fox Sports, como lo ve ahí todo el mundo. Y vean, golpe, tres vueltas, manchicuepa, directo al hospital, pobre de Materazzi. Seguramente lo va a dejar lisiado de por vida, ¿no? Así como ven cómo hacen todo ese tema de cosas, ¿no? Y luego también tenemos la versión gringa, que no podría faltar, con respecto a cómo lo ven ellos, ¿ok? Una sola, cinco puntos de vista distintos. Todo eso lo miremos, y basado en ello, nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando empezamos a administrar. Una de las frases que más me gusta decirles, hay que tener cuidado con los falsos profetas. Sí, todos nos podemos convertir en falsos profetas en algún momento. Y esto es que nosotros demos recomendaciones diciendo que esa es la luz que nosotros estamos esperando en el universo, ¿cierto? Bueno, hay que tener mucho cuidado, y hay que ir muy inmenuzados cuando nosotros empezamos a hablar del tema de las mejores prácticas. Y aquí les dejo esto, nadie se da un balazo en la pierna solo para parecer un macho mexicano. ¿Qué significa esto? No administramos mal porque queramos administrar mal. Administramos mal porque no tenemos el conocimiento al 100%. Eso nos lleva entonces a la siguiente parte, buenas prácticas. Y entonces, para esto, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿qué es una buena práctica? Como nosotros no queremos empezar a ser unos falsos profetas, entonces, lo que nosotros tenemos que decir es, vayamos a preguntarle a un experto, Wikipedia. A Segunes y todo, pero ahí está. Wikipedia nos dice entonces, por mejores prácticas, se entiende un conjunto coherente de acciones que han rendido buen o incluso excelente servicio en un determinado contexto. Y repito, determinado contexto. Entonces, se espera que en contextos similares rinda similares resultados. Esto depende de la época, de las modas y hasta de la empresa consultora o del autor que lo está diciendo. ¿Ok? Por lo tanto, una buena práctica, no se extrañen con que sean contradictorias entre ellas mismas. Esto nos lleva entonces a lo siguiente. ¿Qué tiene a favor y qué tiene en contra una buena práctica? En contra, en contra, una buena práctica tiene que no cubre todos los escenarios. Ojo, no cubre todos los escenarios, solo cubre escenarios predeterminados. Segundo, la gente no toca las buenas prácticas o no quiere aplicar buenas prácticas porque creemos que es una moda pasajera. No, 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 no gastes tu tiempo haciendo este tema de cambio de memoria, no cambies aquí la parte de los TemDVs, no cambies nada en la parte de FileGroups. No, 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 vas a ver que el día de mañana nos van a decir que eso no funciona y tenemos que cambiarlo. No, señores. No es una moda pasajera. Aunque con cada versión salen nuevas mejoras, ciertos contextos para la versión que ustedes estén administrando ya no se mueven. Que en algunos casos dejan de funcionar algo, etcétera, pero son los menos. Así que aplíquenlo. ¿Qué tiene en contra también una buena práctica? Que es usada, lamentablemente, y ojo, aquí nos damos un balazo a nosotros mismos, usado por las consultoras solo para vender. A ver, ¿cuántas veces no hemos escuchado de parte del archiregueterre contra megaconocido consultor que nos dice, no, 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 muchacho, tienes que hacer esto porque fíjate que la buena práctica que yo he implementado en el banco tal me ha funcionado perfectamente a mí. Sí, por supuesto, estás hablando de que estás administrando en un solo lugar y, por ejemplo, para una pequeña y mediana industria, ¿cómo funciona ahí? Porque aquí no tengo 256 GB de RAM, no tengo 512 GB de RAM, aquí lo que sería mi servidor real es de 32 o 64 GB máximo. Escenarios reales y, a partir de ello, la gente nos va a poder creer. ¿Qué si tiene a favor, entonces, una buena práctica? Una buena práctica tiene a favor que es una guía de enseñanza práctica. Esto significa que es mucho mejor que nosotros lleguemos con un checklist, con una lista de tareas, a que lleguemos en una hoja en blanco. Cuando nosotros llegamos a hacer una administración y nos dicen, fíjate que está fallando últimamente en la parte de que se queda bloqueado. Uf, madre mía, ¿y ahora cómo resuelvo? Hey, voy a la buena práctica y entonces reviso qué es lo que se ha escrito con respecto a poder capturar información para la parte de lo que son bloqueos. Es mucho mejor llegar e intentar empezar a resolver que si está fallando el tema de la memoria, que si tengo un problema con la parte de los discos, que si tengo un problema en la parte de lo que son los CPUs, que si tengo colas de espera, etcétera, 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 a que solamente llegue en blanco, me ponga enfrente de la pantalla y piense que con eso me va a llegar la iluminación divina para poder entender el problema de un bloqueo, por ejemplo. Algo que tiene a favor también la buena práctica es la parte del soporte para los errores más comunes. Fíjate que actualicé mi base de datos, hice la migración, me la llevé de un servidor a otro y en este momento resulta que mi login no está en este momento pudiendo entrar. Dime por favor qué es lo que está pasando. Ah, bueno, vamos a la parte de una buena práctica y en la buena práctica te dice, bueno, cuando los logines se están moviendo de una base de datos a otra, de un servidor a otro, una base de datos, perdón, lo que tienes que hacer es volver a actualizarle la parte del Security ID. Sí, que el Security ID es un identificador interno que se tiene cuando se crea el login. ¡Wow! Ah, bueno, pues entonces esta parte del soporte para errores comunes es lo que se tiene a favor cuando se escribe o se diseña una buena práctica. Ahora, vean la imagen. Y la imagen dice, nosotros te damos las herramientas, pero por favor, úsalas. Vean ahí, las ruedas redondas están arriba y las ruedas cuadradas son las que están tratando de empujar el carro. Las herramientas existen. ¿Cuántos de nosotros estamos explotando esas herramientas para poder empezar a trabajar adecuadamente con nuestra base de datos? Y entonces llega el momento en que ya estamos trabajando y nos sentimos como el de la foto. En el horizonte, perdidos completamente. Porque la gente nos dice, hey, necesito que empieces a administrar ya la base de datos con el SQL Server Management Studio. Perdón, ¿qué? Sí, claro. Se me hace que el problema de acceso, que no estamos pudiendo entrar a través de los nombres, debe de ser porque no tienes configurado correctamente el SQL Server Configuration Manager. ¿Ah? Por supuesto, captura una traza, las trazas las haces bien rápido, con el SQL Server Profiler. Eh, yo lo escuché, eh, dilo. SQL Server Profiler. Y entonces nos quedamos como, ¿cómo? O sea, ¿qué nos dijo? La difícil elección. ¿Cómo empiezo entonces a administrar? ¿Cuál de los servicios es los que debo yo de levantar? Cada uno de esos servicios, ¿cómo deberían de ser levantados? ¿Cuál es el mejor modo de inicio? Si debe de ser automático, manual, dependiendo de cómo yo lo necesite, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, conocer los diferentes servicios. Y nos empiezan a decir, hey, necesitamos crear el servicio para la parte de los paquetes para que se puedan estar ejecutando de manera periódica con respecto a la parte de los ETLs. Y entonces decimos, ¿qué? Sí, claro, SQL Server Integration Services. Es lo que tú tienes que estar usando. Ah, ok. Bueno, y entonces ahora también necesitamos que empieces a revisar cómo está la parte del uso de los cubos. Saber si tenemos lo suficiente la parte de la memoria, que si estamos afectando los discos, etcétera. Y claro, pues, administrarlo a través de SQL Server Análisis Services. Ah, sí, por supuesto. Bueno, oye, fíjate que hoy no me llegó mi reporte. Por favor, revisa qué es lo que está sucediendo. Porque a lo mejor lo que está pasando es que no está bien configurado a través del servicio de Reporting Services. ¿Qué? Tres modelos ahí que estamos viendo con la parte de los servicios. SQL Server Intervention Services, Análisis Services, Reporting Services. Y a partir de todo esto, nosotros lo que estamos necesitando a partir de este momento es saber de qué están hablando cada uno de ellos. y cuando tenemos una cara de Watt, aunado a todo eso, nos empiezan a decir, oye, el jefe dijo que necesitamos tener que implementar alta disponibilidad. ¿Y cómo lo hago? Ah, pues, usa un clúster. Revísate, por favor, de los clúster que tenemos en Windows, cuál nos podría funcionar, o si necesitamos crear uno nuevo para que nosotros le podamos dar la alta disponibilidad y trabajar con el Always On, que está listo desde la versión 2012 y que nosotros tenemos 2014 y podemos funcionar de maravilla. Y entonces decimos, ah, pero, pues yo me quedé en el Mirroring, ¿no? Ah, perfecto, pues si sabes qué es el Mirroring, entonces, por favor, nada más haz el siguiente paso, que es la evolución a través del Always On. Oye, y no se te olvide que además de todo eso, debemos empezar a trabajar con el MDS y con el DQS. ¿Ah? ¿El M qué? ¿El DQ qué? El MDS, Master Data Services, el servicio de datos maestros. ¡Ey! ¿Qué pasa, chaval? ¿No estás teniendo que aportar en esto? Por favor. Y el DQS, ¿y el DQS qué es? ¿Es algún tema de chat? No, 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 no. El DQS, el Data Quality Services, el servicio de calidad de datos. Y entonces nos sentimos completamente nosotros perdidos, porque en esta Soles Live tenemos 10, 10 conceptos que deberíamos estar manejando cuando empezamos a administrar. Con ello entonces nos lleva a que nosotros deberíamos también de conocer la historia de SQL Server. Por ahí recuerden la frase que dice que la persona que no conoce su historia normalmente tiende a repetirla. Hay que tener mucho cuidado con respecto a qué ha pasado para cada una de las versiones para que nosotros podamos ir viendo las evoluciones. Y entonces podemos ver que desde el año 89 que se lanza la primera versión de SQL Server, la versión 1.0, hasta este momento que tenemos la versión 2016 en la parte de Community Technology Preview, ha ido evolucionando la parte de la base de datos y la parte de SQL Server. Con ello entonces también nosotros debemos ir entendiendo qué características han ido apareciendo. Por ejemplo, en SQL Server 2000 aparece la alta disponibilidad para trabajar con SQL Server Clusters. Esa se ha mantenido hasta el día de hoy, solo que en la versión de 2016 aparece también una característica para tener alta disponibilidad a nivel de la base de datos, no solo del servicio de SQL, sino de la base de datos. Esta nueva característica se llama Always On, SQL Server Always On, la cual me permite, como decíamos hace unos minutos, evolucionar de lo que fue el Mirroring Database. Mirroring Database que aparece en la versión 2005 Service Pack 1, que realmente aparece más para la versión 2008, está listo para empezar a replicar la información de entre una base de datos y otra en diferentes servidores. La evolución con Always On, entonces, nos da una de las características para poder administrar, no solamente, pero replicar una sola base de datos, sino varias bases de datos al mismo tiempo. Además de todo eso, en 2012 también aparece la parte de lo que van a ser la parte del uso de memoria. Column Store Index, por ejemplo. Los índices columnares aparecen para 2012, se mejoran en 2014 y en 2016 vienen con todo. Hay que empezar entonces a conocer la historia de SQL Server para que nosotros como administradores también podamos ir decidiendo cuando nos toque hacer el tema de la decisión, saber qué es la versión y cuál versión es la más idónea para el tipo de trabajo que nosotros vamos requiriendo. Entonces, el punto importante es dónde busco ayuda. Porque una de las cosas cuando yo empiezo a tratar de revisar cómo administro mi SQL Server, voy a mi buscador favorito, Bing o Google, etcétera, lo que ustedes quieran, y a partir de ese momento yo pongo ahí ayuda SQL Server y entonces me van a salir como 400.000 links y en esos yo no sé exactamente cuál me está diciendo la verdad y cuál me está diciendo una mentira. Lo ideal entonces es primero busquen en la parte de los sitios oficiales. Si ustedes no pusieron o no instalaron los books online para su SQL Server, los pueden buscar en línea. Entonces, aquí está la liga para la parte de lo que son los libros en línea para SQL Server 2014, pero ustedes pueden ver también los libros en línea de 2012, 2008 R2, 2008, 2016, etcétera. En la siguiente liga, el Microsoft SQL Server, la Ibar y la Biblioteca, les aparece la lista de todas las versiones desde 2000 hasta 2016 para que ustedes puedan encontrar esta información. ¿Qué es lo que voy a poder encontrar ahí? Administración, ¿cómo levanto un servicio? ¿Cómo puedo empezar a crear el tema de los servicios nuevos? El Always On, la parte de Mirroring, Replicación, la parte de poder hacer respaldo de la base de datos, hacer restauraciones, etcétera. Pero también, aparte de ello, pues tenemos, en este caso, lo que estamos haciendo con el capítulo global de Paz en español, en el cual cada semana se da una presentación distinta. pueden entrar ahí, revisar en la comunidad y a partir de ello ver alguna de las, no sé, características o algo que me interese para explotación de información, etcétera, que han dado los diferentes compañeros, David, Eduardo, Freddy, Julián, John, etcétera, Kenneth, muchos de mis compañeros han estado pasando por aquí y han dado muchas buenas charlas. Entonces, ustedes pueden encontrar ahí información. O si no, vayan a la parte de TechNet, de SQL Server y en TechNet de SQL Server, aparte de poder encontrar información similar al MSDN, en TechNet pueden entrar a la parte de los foros de TechNet. En la parte de los foros, ustedes pueden escribir una pregunta y decirles, hey, señores, fíjense que yo tengo un problema en la parte de la administración porque me desaparecen los logines, etcétera, y listo. Alguien de ahí, MVPs o gente que de la comunidad entrará y les dirá respuestas con respecto a su pregunta. Ojo, siempre, siempre van a haber una respuesta para el problema que ustedes estén planteando. Listo, ya pasamos todo esto. La primera pregunta, ¿desde dónde administro mi SQL Server? La respuesta es a través de tu SQL Server Management Studio. SQL Server Management Studio les va a ayudar a ustedes a poder administrar su SQL Server. ¿Qué puedo administrar en mi Management Studio? Bueno, pues, la base de datos, crear, borrar, hacer respaldos, restauraciones, etcétera. También puedo administrar la seguridad, crear logines, ya sean logines de Windows para la parte de lo que sería directorio activo o logines locales. Administrar la alta disponibilidad con la parte del WSOM HIA Availability, lo que comentábamos para la parte de Always-On a nivel de bases de datos. O también, por ejemplo, administración de todos los servicios programados, los famosos jobs, los trabajos estos que tenemos, en los cuales nosotros les ponemos una fecha o un tiempo determinado para estarse ejecutando. Todo lo hago aquí directamente desde mi SQL Server Management Studio. Ahora, la siguiente pregunta, ¿dónde configuro los servicios de SQL Server? Y la respuesta es a través del SQL Server Configuration Manager. A través del SQL Server Configuration Manager, ustedes van a poder administrar los servicios de SQL Server, que sería la parte de cuando se inician, cómo se inicia, cuál es la cuenta de inicio, si voy a usar una cuenta local, si voy a usar una cuenta de servicio, si voy a usar la parte de Network por local services, etcétera, 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 todo lo van a ver aquí. Pero, también un tema interesante es la configuración de los protocolos cliente, y esto es muy, muy interesante porque, vean que ahí yo puse dos flechas, configuración de los protocolos clientes de 32 bits y configuración de los protocolos clientes de 64 bits. Esta configuración de los clientes básicamente es cómo les permito los accesos, y vean que entonces en esta lámina yo tengo la configuración para lo que es la parte de memoria compartida, el Name Pipes para cuando me voy a conectar por nombre, o la parte de TCP IP. ¿Qué significa cada uno de ellos? Por ejemplo, si voy a permitir que me busquen por medio de la dirección IP, el protocolo de TCP IP debe de estar en el status Enable, habilitado. Si nosotros lo tenemos en un modo Disable, pues eso entonces es la primera resolución del problema de cuando intento conectarme por medio de dirección IP no me puede localizar. Ahora, yo hago la separación perfectamente de lo que son los protocolos de 32 bits y los protocolos de 64 bits. ¿Por qué? La mayoría de los clientes que se van a conectar a nuestro servidor de SQL Server, la mayoría son de 32 bits, pero en algunas ocasiones habrá algunos clientes de 64 bits con lo cual ustedes lo mismo que tienen configurado para 32 lo deberán de tener replicado en 64 bits. Por ejemplo, Internet Explorer, cuando ustedes entran a su servidor de Windows Server, etc., ustedes pueden ver que tienen un Internet Explorer de 32 bits y un Internet Explorer de 64 bits. Para quien tenga o esté administrando un Windows Server, por favor, revíselo y va a ver que tiene dos Internet Explorer. La mayoría y el default es que usemos el de 32, pero en algunas raras ocasiones hay componentes que tienen que correr solamente en 64, por lo cual en muchas ocasiones de repente dicen ¡Ey! La base de datos no me permite conectar. Y en efecto, ahora sí, la base de datos es la que tuvo el problema porque básicamente nosotros no tenemos configurado los protocolos de los clientes para la parte de la conectividad. Entonces, por favor, les sugiero que cambiemos ese tema. ¿Qué otras herramientas yo debería de conocer para la parte que me van a ayudar de administración en SQL Server? Bueno, pues tenemos el SQL Server Profiler para poder hacer todo el tema de captura de información y de trazas con respecto a qué es lo que está pasando en la parte de SQL Server. El Database Engine Tuning Advisor que básicamente lo que nos dice es a partir de la traza que tú estás generando de todo lo que pasó por la base de datos, consultas, inserciones, eliminaciones, actualizaciones, accesos, etcétera, bueno, te voy a poder determinar que a ti te hacen falta n número o n cantidad de adecuaciones, ya sean índices, ya sea reconstrucción, ya sea la parte de reasignación de páginas dentro de los índices, etcétera. Y para eso nos ayuda el Database Engine Tuning Advisor. El tercero es la parte del administrador de configuración de Reporting Services, el cual nos dice cómo es que vamos a entrar, cuál es la parte de lo que sería nuestro usuario, contraseña, o si estamos entrando por medio de un servicio de Windows, de Windows Authentication, etcétera. y a partir de ello también nos indica lo que sería el puerto en el que está escuchando nuestro servidor de presentación de Reporting Services. La parte de usos y errores de SQL Server básicamente es para poder nosotros también en algún momento si estamos teniendo problemas se esté reportando a Redmond esto. Recuerden que en algún momento cuando levanta por primera vez el Management Studio les dice que si quieren formar parte de las personas que envían información. No les envía los datos de su servidor ni nada de eso sino más bien de cómo estamos haciendo uso de cada uno de los procesos de esta parte. Siguiente. Master Data Services Configuration Manager y Data Quality Service Client. Recuerden con lo que nosotros estábamos comentando hace un momento los servicios de datos maestros cuando nosotros vamos a empezar a trabajar y generar catálogos únicos. Y el servicio de calidad de datos nos va a ayudar para apoyado en el Master Data Services no son dependientes de los servicios pero normalmente van ligados entonces con ello poder generar calidad en la información. Hace rato leía un artículo que decía en el Big Data el gran problema que se tiene es que todos mienten en los datos y eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque la calidad de los datos nadie nos está diciendo que vengan de manera correcta y de manera adecuada. Para eso nos sirve el Management Objects para la parte de los servicios de generación de lo que serían objetos de manera directa Transact SQL a través del desarrollo etc. Y dos últimas herramientas que son la parte del IOSIM para lo que sería tratar de generar benchmarks benchmarks o tratar de generar lo que serían ciertos usos de la parte de SQL Server para poder emular la información. La verdad es que es bastante interesante poder echar a andar esta herramienta de SQL IOSIM y el SQL IOSIM que nos dice exactamente cómo se está comportando los discos en una carga que se hace de simulación. Esto es si de repente y ustedes como administradores nosotros como administradores de repente nos dicen oye los discos que tenemos de verdad son lo suficientemente rápidos y nuestra cara es de sí, ¿no? La respuesta es que en ese momento en muchas ocasiones nos van a agarrar completamente en curva nos van a agarrar así de oye y entonces qué es lo que sucede por qué etc. y no nos dan tiempo de poder reaccionar como no nos dan tiempo de poder reaccionar una de las cosas que entonces tendríamos que estar viendo son diferentes herramientas que nos ayuden para la parte de la simulación en este caso. Otro punto importante es administrar la memoria de SQL Server. Mi recomendación personal Jesús Gil mi recomendación es que dejen el 80% del total de la memoria del servidor asignada a SQL Server el 20% restante úsenlo para el sistema operativo recuerden que el sistema operativo debe de mantener los recursos como la parte de mensajería message queuing tiene que mantener la parte por ejemplo si va a estar trabajando o censándose contra un directorio activo la parte de networking etc. todo esto denle un 20% al sistema operativo para que no se toque y en algún momento el sistema operativo nos esté reportando todo el tiempo algún tema de que SQL Server está teniendo lo que se le conoce como memory pressure o presión de memoria en ese sentido porque le está haciendo falta ¿cómo calculan la parte del 80%? pues es muy fácil de la memoria de lo que sería el servidor nosotros vamos a decirle que la memoria de SQL Server es igual a la memoria total del servidor por 0.80 esto significa que entonces si en mi servidor yo tengo 8 GB por ejemplo aquí yo tengo 8 GB bueno pues entonces tengo que entrar a las propiedades de SQL Server en la parte de lo que sería el servidor entro al área de memory y ahí ustedes ven que tenemos dos opciones minimum server memory y maximum server memory es decir el mínimo que nosotros debemos de asignarle siempre en muchas ocasiones la gente dice bueno ¿cuánto es el mínimo? no hay un mínimo si ustedes quieren desde un principio que tengamos asignado póngale uno o dos megas dependiendo del tamaño que ustedes tengan es decir un 10% o 20% de lo que sería la memoria para que desde un principio lo esté amarrando ¿ok? ahora el máximo entonces sería lo que nosotros estaríamos cambiando el máximo entonces sería si yo tengo 8 GB lo que yo tengo que empezar a decir es multiplicar 1024 que son la parte de los gigas o megas por 8 en este caso nos daría 8192 MB en total recuerden que lo que estamos manejando abajo son MB esto nos diría que entonces 8192 por 0.80 nos da 6553.60 esto lo tendríamos que poner en la memoria máxima del servidor pero como no acepta puntos la parte de la memoria lo ponemos al inmediato superior o al inmediato inferior lo que ustedes quieran no afecta solamente su mega más y entonces en este caso le pondríamos 6554 MB con lo cual entonces hacemos que esta instancia de SQL Server ya la tengamos en este momento topada a solo usar el 80% de la memoria total de el servidor ¿ok? entonces de ahí ya empezamos a garantizar que nosotros por lo menos ya no tendríamos un problema con respecto de estar afectando el sistema operativo en muchas ocasiones cuando nosotros no hacemos esto resulta que la parte del servidor en algún momento ya ni siquiera lo podemos empezar nosotros a administrar está al 100% el uso de la memoria que en ese momento cuando alguien está intentando acceder simple y sencillamente ya no se lo permite y no queda más que otra más que agarrar y tener en ese momento que resetear el servidor y muchas de las ocasiones es a la mala dándole un botonazo con lo cual implicaría que podría no regresar nuestro servidor de manera correcta ¿ok? bueno el otro paso entonces sería ¿cómo instalo un SQL Server? que eso sería algo que típicamente siempre nos preguntan o más bien siempre nos van a poner a hacer porque nosotros somos los administradores entonces una buena práctica es que antes de instalar primero revise los prerequisitos tanto de hardware como software hey yo sé que ustedes son los masters yo sé que ustedes son los amos y señores de todo esto pero nunca nunca está de más nunca está de más volver a revisar cuáles son los nuevos prerequisitos para esta versión si yo necesito ahora un cambio con respecto a la parte de lo que es el net framework si necesito algún tema nuevo etcétera por ejemplo SQL Server 2016 si nosotros vamos a poner ahora una nueva característica para la parte de Polybase entonces nos va a exigir que nosotros instalemos una versión de Java si señores así como lo acaban de escuchar nos exige una versión de Java y esto es básicamente cuando nosotros seleccionamos la opción de Polybase para poder trabajar con lo que sería para el Tower House con lo que sería JSON con lo que sería algún otro tema ahí de desarrollo bueno pero tenemos que hacer y ojo pues entonces nosotros por eso primero debemos de revisar prerequisitos porque imagínense un servidor en el cual no tiene acceso a internet nosotros debemos de llevar todas las medias y las instalaciones para poder nosotros hacer la instalación de manera correcta y adecuada una buena práctica también es que si la empresa en la que estamos trabajando o donde vamos a estar dando nuestros servicios de administradores revisar si tenemos BI si tenemos inteligencia de negocios aplicado bueno porque es importante porque básicamente tenemos que revisar si el servicio de análisis de servicios está en modo integrado de SharePoint porque entonces tenemos que hacer algún tema de administración diferente porque el que estaba llevando el control es SharePoint saber si SharePoint está en modo compartido Power Pivot perdón está en modo compartido con SharePoint porque otra vez volvemos a tener limitantes por el lado de SharePoint Reporting Services está en modo stand alone o está con SharePoint si está con SharePoint la administración de Reporting Services no se hace desde SQL Server sino la hace SharePoint entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido la arquitectura entonces también de las granjas de SharePoint debemos de empezar a revisar cómo es que se está generando entonces ahí hay una liga de requisitos de hardware y software para Power Pivot y SharePoint para SharePoint y Reporting Services en modo de SharePoint que son los que ustedes deberían de estar validando cuando nos encontramos modelos híbridos trabajando con SharePoint yo sé que esta imagen yo sé que esta imagen jamás la han vivido por supuesto que nunca la han vivido porque eso pasa en algunos otros lugares no sé Japón o Estados Unidos porque en México Latinoamérica España por supuesto que esto nunca pasa jamás vamos a escuchar el yo soy el jefe lo instalas y ya ¿verdad? ¿verdad que jamás eso sucede? bueno pues qué bueno porque eso nunca va a suceder entonces la buena práctica es que no debemos de sucumbir o no debemos de ceder ante los gritos del jefe yo sé que es medio complicado no querer en ese momento ahorcarlo o decirle algunas cuantas linduras pero el problema de esto es que decirle al jefe que aunque él sea un experto debemos de empezar a tomar en cuenta los prerequisitos indicarle que por ejemplo a partir de la versión 2012 en adelante análisis services ya no solamente es el manejo de los cubos que existe ahora proyectos tabulares que existe Power BI que existe Power Pivot etcétera modos de integración en los cuales ahora también se deben de tomar en cuenta ahora otro punto es que jefe si vamos a montar SQL Server 2012 en adelante bueno pues resulta que en este momento tenemos que decir que solamente hay tres versiones para licenciar estándar Enterprise o BI que entonces ahora el modelo de licenciamiento va a poder ser de nivel de servidor que es servidor más cal para la parte de estándar y la parte de BI o también se puede licenciar por modelo core ojo ya no es por procesador sino por modelo core entonces lógicamente también hay que hacerle entender eso a nuestros queridos y adorados jefes además de todo esto decirle que SQL Server no solamente es la famosa instalación NNF Next Next Finish no SQL Server si nosotros lo hacemos con una instalación Next Next Finish pues estamos haciéndolo como la parte de deja que se instale y ahí después veremos cómo lo administramos bueno háganlo así y entonces después de eso empecemos con problema otra característica o otra de las prácticas que debemos de hacer es debemos de revisar qué funciones fueron marcadas como deprecadas o deprecated qué significa deprecated básicamente es gracias por participar funciones que ya no son válidas en ese momento o que ya deberíamos de estar nosotros tomando en cuenta esto es porque estas características en algún momento ya no van a ser válidas si nosotros seguimos desarrollando con ellas nosotros mismos nos estamos dando un balazo en la pierna porque en algún momento lo vamos a tener que cambiar esto significa que por ejemplo vamos a tener que empezar a quitar todo este tema para garantizar migraciones a futuras versiones de una manera mucho más transparente quitenlas a SAP as on as possible tan pronto como sea posible ahora el punto es le van a llegar los adorables desarrolladores y les van a preguntar a ustedes ok está bien sabio dime y entonces como sé cuántas funciones deprecadas he usado ups bueno el punto aquí es que ustedes van y les van a decir no no te preocupes para eso estamos nosotros como administradores y como administradores existe un contador de rendimiento que está dentro de la parte de SQL Server y se llama Deprecate Futures la parte de características deprecadas es un contador que ustedes pueden agregar directamente en la parte de lo que va a ser el performance monitor y en la parte del performance monitor agregan este performance counter y vean que se encuentra dentro de la parte de SQL Server y después en Deprecate Futures ok entonces a través de esta característica de deprecados simplemente le dicen agregar le dan ok y después que cada cierto tiempo esté revisando cada cuántos están usando una característica y entonces le van a decir al final mira pues resulta que tú estás usando 425.838 veces características deprecadas entonces listo con esta parte ustedes se pueden ahorrar esto entonces también cuando yo empiezo a ver un tema de migración ¿cómo empiezo a planificarla? ¿cómo planifico una migración? porque ya estoy haciendo las instalaciones ya estoy haciendo todo esto ahora ¿cómo planifico esta migración? bueno por favor una recomendación es que ustedes validen los cambios de arquitectura y las mejoras en la herramienta es decir empiezan a revisar si ustedes pueden tener posibles pérdidas de funcionalidad porque en este momento funciona muy bien su sistema en este momento funciona muy bien la base de datos pero ¿qué pasa si en este momento cuando lo muevo a una nueva versión caigo en características deprecadas que hay con características de desuso? bueno aquí está una lista de cosas que nosotros debiéramos de estar revisando compatibilidad con las versiones anteriores características obsoletas de SQL Server dentro de SQL Server 2014 compatibilidad con versiones anteriores del motor de la base de datos cambios recientes en las características para saber ok si ya no funciona esta función ahora ¿a qué la debo de cambiar? y las características de SQL Server que ya no están más disponibles es decir te las marqué como deprecadas hace dos versiones para SQL Server 2014 esta ya ni siquiera existe con lo cual entonces sí o sí la tienes que cambiar planificó la migración y entonces yo debo de elegir cuál es el mejor modelo y ojo yo siempre les digo revísenlo y véanlo de acuerdo a las posibilidades reales normalmente nosotros como consultores o en este caso para la parte de los administradores nos gusta a veces tratar de decirles que queremos el mundo ideal ¿verdad? pues la realidad es que el cliente nos va a decir o nuestro jefe nos dice no no tenemos otro servidor para poderlo echar a andar con lo cual entonces yo debo de decidir perfectamente qué modelo uso un modelo in place o un modelo side by side ¿qué me va a permitir cada uno de ellos? bueno básicamente el modelo in place dice que cuando yo quiero hacer este tipo de modelos yo debí de haber hecho previamente muchas 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 pruebas porque voy a formatear el servidor le voy a montar el nuevo sistema operativo le monto la nueva versión le monto todas las nuevas características le pongo todos los prerequisitos etcétera y hago la migración y espero que esa migración me funcione a la primera porque en el in place no hay vuelta atrás ya me eché el servidor ya le di piso pues entonces ahora a trabajar y no hay más en el modelo side by side que lo que tiene el modelo side by side es que tiene un servidor alterno que es el servidor nuevo me va a permitir que yo por ejemplo pueda hacer migraciones de manera atómica eso significa que si yo nada más en este momento puedo migrar el puro motor relacional migro el motor relacional pero el motor multidimensional etcétera la parte de los reporting services y todo lo demás lo dejo en el servidor viejo con lo cual el número de opciones o la parte de empezar a tener problemas es mucho menor porque si en algún momento yo no hice alguna prueba que ya saben la prueba que nunca hicimos es la primer prueba que truena entonces en ese momento yo lo único que tengo que hacer es apagar el nuevo servidor nuevo redireccionar todo hacia el servidor anterior y que trabaje la gente en el servidor que teníamos hasta hace unos minutos entonces en ese momento yo salvo realmente el poder decidir en donde estoy que es lo que me funciona no me funciona el nuevo bueno lo apagamos me voy por el anterior y listo lo solucionamos en cuestión de minutos por eso debemos de planificar muy bien nuestra migración una vez que planificamos esta migración una buena práctica que si les recomiendo es uno siempre revisen y hagan muchas pruebas es decir vean los errores potenciales que podemos tener cuando estamos entregando esta solución segundo corríjanlo a nivel de código ya sea de desarrollo a nivel de la base de datos si tenemos que cambiar alguna característica a nivel de integration services si tenemos que cambiar algo a los paquetes a nivel de los reportes que están directamente relacionados con toda la parte de la base de datos estropocidios o funciones internas de reporting services cubos etcétera shalalá shalalá lo que ustedes decidan a partir de ello apliquen esos cambios y vuelvan a revisar validen nuevamente los potenciales errores corríjanlos aplican los potenciales errores corríjanlos aplican los y esto es un círculo virtuoso que al final lo que nos va a dar es una tranquilidad al momento en que nosotros hacemos una migración esto es una buena práctica para cuando nosotros estamos haciendo migraciones ok puntos que un DBA no debe de descuidar dentro de su relación de administración el rendimiento la seguridad y Transact SQL el rendimiento yo defino el rendimiento como todo aquello que podemos medir dentro de la base de datos una consulta la puedo medir si una inserción puedo saber cuánto se está tardando si un borrado puedo saber cuánto se está borrando si una actualización puedo saber cuánto se está borrando si a nivel del servidor puedo medir el disco si los IOS puedo medir la memoria si el uso de cuánto tengo de la parte de megabytes que estamos usando procesador puedo saber los porcentajes etcétera todo aquello que se pueda medir entonces le podemos saber su rendimiento ¿qué debemos de medir? una de las cosas especiales que ustedes deben de medir como administradores es bloqueos hay que saber si nosotros tenemos bloqueos porque cuando nosotros empezamos a medir el tema de los bloqueos significa que hay algo más mal desarrollo una mala administración está mal puesto la parte de los índices nos está afectando la parte de la memoria etcétera o las colas de espera una cola de espera básicamente hago una consulta luego llega otro y se tiene que encolar hago una inserción se tarda y llega otro más y llega otro más y llega otro más etcétera las colas de espera típicamente van a terminar siendo un bloqueo con lo cual debemos de empezar a medirlos para que evitemos tener un problema entonces una vez prácticas ¿cuál es una buena práctica? tengan una línea base si ustedes no tienen una línea base ustedes no saben contra qué se van a comparar ¿cómo yo sé que el servidor en efecto hoy está lento? a lo mejor el servidor ha estado lento toda la vida solo que hoy nuestro usuario llegó de malas y entonces se empieza a decir que el servidor es una basura que el servidor no funciona que eso es todos los días que no sé qué pero no resulta que así funciona entonces debemos de tener una línea base para poder compararnos ojo los usuarios siempre van a gritar pero solo es una percepción dependemos mucho del humor si al tipo le fue bien en la mañana bueno pues entonces el tipo llega de buen humor si al tipo le va mal en la mañana tiene una junta le toca terrible la regañada del jefe el tipo entonces va a llegar y va a tirar pestes todo el tiempo entonces no hay mejor manera de poder decirle que esto funciona tal cual si tenemos una línea base si no tenemos la línea base lo siento mucho pero entonces siempre tendremos que estar escuchando los regaños y los gritos de los demás cuando tenemos entonces una línea base podemos encontrar de una manera eficiente el problema del cual nos están gritando puedo definir entonces el problema está en los discos el problema está en la memoria el problema está en la red que difícilmente los administradores de red aceptan que tienen un error en la red pero bueno también existe esa posibilidad siguiente punto la seguridad y el cumplimiento organizacional debemos entonces detener el tema de la protección de los datos encriptar la base de datos encriptar las columnas sensibles de información eso siempre nos ayuda seguridad desde la infraestructura que es mejor tener un servidor ahí botadito nada más trabajando a la buena de Dios o montarlo contra un directorio activo y que el directorio activo en este caso nos esté generando políticas de seguridad a nosotros nos gusta muchas ocasiones pero el directorio activo nos funciona muy bien con lo cual seguridad de la infraestructura garantizamos que desde la parte de los directorios activos desde la parte de lo que es la autenticación de Windows desde ahí ya están dándonos la primera seguridad protección extendida para la base de datos bueno pues entonces ahora necesitamos saber qué es lo que tiene podemos meterle biométricos podemos meterle algún otro tipo de cosas y nos ayuda a la parte de la protección de los datos controlar el acceso ustedes son administradores ustedes controlen los accesos no es posible que en las auditorías siempre salga que el usuario o la condición del perfil de system administrator lo tengan 20 mil personas es que él es el desarrollador y como él es el developer senior pues le dimos permisos para que él pudiera crear sus propios objetos es que luego lo manda a las 10 de la noche y ya no estamos oye pero es que él no debe tener los permisos sí pero es que habló con el director y entonces pues él le tiene el system administrator claro y entonces cuando el día de mañana haya fuga de información o se pierda la base de datos pues entonces vayan y díganle que entonces él tiene el problema no señores a ustedes les van a echar el problema porque ustedes son los administradores de la base de datos a ellos no es a ustedes evitar el esquema de faul evitar el esquema de faul significa que todas las tablas están creadas con la parte del dbo database owner entonces cuando nosotros evitamos nosotros creamos un esquema esquema recursos humanos esquema nóminas etcétera le asignamos los permisos directamente al esquema y todos los objetos que estén asociados al esquema tablas vistas funciones procedimientos etcétera que es lo que va a pasar en una sola de una sola manera damos o más bien de una sola forma le damos permisos a todos eso es ser más eficiente en la administración de la base de datos autenticación en la base de datos lo dijimos si nosotros le empezamos a trabajar contra el director activo pues en ese caso nosotros podemos estar diciéndole que el Windows Authentication ya nos dio la primera autenticación en el otro cuando nosotros lo hacemos a través de SQL Server Login que es lo que sucede nosotros le asignamos el usuario y la contraseña asignando usuario y contraseña pues tenemos mucho más posibilidades de que estén entrando cualquier persona porque están de modo impersonalizado no sabemos que realmente son ellos y ese es el siguiente punto usar la autenticación de Windows en el modelo de cumplimiento hacemos entonces uno auditorías de SQL Server que aparecen desde la versión SQL Server 2008 y que en la versión 2012 desde la versión SQL Server Express que es la versión gratuita ustedes ya pueden hacer la auditoría básica desde la versión gratuita ya lo pueden hacer verificación de terceros el command criteria el famoso C2 ahí lo tenemos habilitado ojo no hay lonche gratis hay cosas que una vez que lo habilitemos se puede tener problemas de rendimiento etcétera pero si no ustedes lo pueden pueden crear sus propias auditorías y a partir de ello llevarlo cumplimiento para cloud Azure Active Directory lo hacen ahí directamente lo hacen a través de ese cumplimiento estamos trabajando con Azure no te preocupes te protejo también Azure y si no algunos otros temas algunos otros software de terceros nos los van a permitir con diferentes empresas que en tecnologics o algunas de esas más pueden estarnos apoyando para poderlo hacer ok y ahora el último punto lidiar contra SQL lidiar contra los adorables desarrolladores en este sentido entonces lo que nosotros nos podemos encontrar son estas frases finas que normalmente un adorable desarrollador les va a decir a ustedes como administradores no, no, no señores nadie programa mejor que yo oye porque hay problemas porque el DBA diseñó malas tablas oye estás muy atrasado claro la base de datos nunca funciona ok a ver démosle mejor rendimiento a eso porque no funciona ¿sabes qué pasa? que el Start Procedure no funciona programemos todo desde el cliente y desde ahí controlamos todas las reglas de negocio oye ¿qué pasó? ya pudiste hablar con el administrador no, ¿qué te pasa? el DBA es una diva jamás lo puedo encontrar pero ¿y entonces? no, es más fácil es más fácil hacer una cita con Dios que con el DBA el DBA se cree Dios además de todo esto los desarrolladores siempre creen que los cursores son lo mejor en el mundo mundial ojo hay que tener mucho cuidado con todo este tema y lo que nos dicen siempre es que el DBA no administra y todo lo tiene que hacer el pobrecito desarrollador ¿cierto o no? normalmente eso recuerden no pasa en México no pasa en Latinoamérica no pasa en Bogotá no pasa en ninguno de estos lados porque eso pasa en otros lugares ¿ok? para esto y ya para concluir normalmente lo que se hace es que por favor revisen las estadísticas en el desarrollo las estadísticas dos puntos de estadísticas son habilitar el Statistic Time On y el Statistic I.O. el Statistic Time es el que nos va a permitir mostrar el tiempo dedicado a analizar y compilar una consulta además de todo esto el Statistic I.O. nos dice la cantidad de proceso que se hizo en el disco esto significa el número de páginas ¿cómo trabaja SQL Server? toda la parte de almacenamiento de las tablas lo hace a través de páginas por lo cual cuando nosotros hacemos una consulta para recuperar información lo vamos a hacer a través de páginas entonces el Statistic Time me dice a nivel de milisegundos y el Statistic I.O. me va a decir la parte de cuántas páginas tuve que ir a recolectar a la parte del disco esto significa si estoy haciendo mucha extracción de parte del disco significa que no tengo suficiente memoria si estoy llevando todo a la memoria y hago muy poco a la parte del disco significa que no hay ningún problema y entonces podemos funcionar muy bien con todo lo que se conoce en la parte de el famoso Buffer Manager entonces para esta parte del desarrollo algunas de estas cosas es empezar a trabajar con las estadísticas para el desarrollo ok bueno el tiempo se nos acaba y lamentablemente bueno pues algunas cosas se quedan en el tintero que me gustaría hablarlas en una segunda charla ojalá me den la oportunidad de dar una segunda charla de administración de SQL Server para mejores prácticas la cual me gustaría ahondar qué bases de datos usan mucho más memoria RAM hablar acerca de lo que son la parte de los índices perdidos a través de las estadísticas de uso hablar de lo que es lo importante en la parte de TempDB las bases de datos temporales el uso de la parte de los respaldos cuáles son los respaldos qué modelos tenemos tenemos la parte de lo que van a ser respaldos full respaldos de diferenciales etcétera alta disponibilidad hablar un poquito más acerca de la parte de los clústeres la separación a través de lo que serían file groups etcétera eso se queda en el tintero para una segunda charla y ojalá me den una oportunidad para dar una segunda charla mucho más adelante con respecto a esta parte formas de contacto lo pueden hacer a través de arroba jesús guión bajo gil uve ese es mi twitter por favor me encantaría que me mandaran un twitter que me digan qué les pareció la presentación que me digan si esto va bien si esto no funcionó etcétera algún otro tema que les gustaría que viéramos más adelante por favor pueden hacerlo a través de arroba jesús guión bajo gil uve y también a través de mi blog lo tengo un poco descuidado pero de repente si estoy escribiendo es jesushilv.wordpress.com ahí me pueden localizar muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado aquí damos paso a preguntas y respuestas y espero que de verdad les haya gustado la presentación muchas gracias a todos ustedes gracias jesús por tu tiempo tenemos para todos los que están preguntando por la presentación o el video van a estar publicadas durante el día de hoy un poco más tarde en el canal de slasher y youtube pero lo pueden obtener todo a través de nuestro canal de facebook en facebook.com slash spanish pass p-a-s-s-v-c tenemos varias preguntitas jesús te voy a pasar una primero que no sé si está un poco fuera de tema pero te voy a pasar como quieras entonces Fabio Navarro nos pregunta cuando tengo el valor log pages y memos que tanto me afecta los mínimos y máximos perdón me puedes repetir la pregunta por favor cuando tengo el valor log pages y memoria que tanto me afecta los mínimos y máximos no no te afecta y básicamente la parte de bloquear las páginas en memoria no te está afectando al contrario yo creo que te va a ayudar mucho más para poder estar terminando de administrar correctamente ya estás haciendo una parte de administración entonces simplemente ahora es mostrarlo ahora la parte de lo que tú estés llevándolo a la parte de memoria básicamente y era lo último que explicaba eso todo se va a la parte de lo que se le llama el buffer memory manager el buffer memory es imagínense una una alberca donde está toda el agua donde está todo esto y ahí es donde tenemos todo lo que es nuestra memoria conforme la gente se va aventando a la alberca conforme se va aventando a la piscina pues la parte de empezar a tener los tiempos y la parte de que tú podías en un principio nadar un metro o dos metros etcétera ahora se convierte en un problema porque ya no te puedes mover básicamente es ese mismo tema conforme vayamos teniendo más consultas más uso etcétera los recursos se van se van decrementando para ello entonces lo que tú estás haciendo es que estás tratando de bloquear pero lo que yo te estoy intentando hacer también es que no bloquees la parte de los servicios del sistema operativo porque si no también lo que vamos a terminar haciendo es que bloqueamos y matamos el servidor de manera completa muy bien entonces tengo por acá otra pregunta de Sandra Casas que nos dice es una buena práctica crear un file group además del primary ¿qué consecuencias tiene esto? no es muy buena práctica hacerlo de esa manera la parte del grupo de generación de nuevos grupos o la parte de los file groups etcétera es muy buena práctica inclusive por ejemplo para cuando tú tienes que crear nuevos ficheros nuevos archivos y que lógicamente tú los asignes a lo que van a ser tablas que ya no están que son históricas tablas que ya no se van a estar trabajando etcétera es muy recomendado que crees nuevos file groups y acomodes ahí esas tablas que son ya históricas porque las puedes volver inclusive de solo lectura y se vuelve muy rápido su acceso excelente Sandra si eso te queda claro por favor déjanos a través del chat Ricardo Rosales nos pregunta cómo se puede generar una lista de bases para ver el rendimiento del servidor la lista de la base de datos puedes entrar directamente a master la línea eso la línea la línea línea de base hablaste sobre sobre la línea de base bueno básicamente lo que yo hago es que me voy a la parte de los rendimientos y a partir de lo que sería el tema del rendimiento en el SQL Server Performance Monitor pongo la parte de lo que son el servidor y la base de datos y empiezo a medir ahí el tema de lo que va a ser el CPU la parte de lo que va a ser el tema de los discos la parte de la memoria y a partir de eso ellos te van a dar diferentes números por ejemplo yo hablaba ahora del memory manager la parte de esto entonces eso ya se va a convertir en objetos como sería por ejemplo el buffer pool el buffer el buffer caché etcétera cada uno de ellos ya tiene identificado dentro de la parte de los bugs online qué es lo que cuáles son los valores mínimos y cuáles son los valores máximos y además bueno no máximos sino más bien valores ideales y a partir de ello tú debes empezar a verlo por ejemplo en el caso del buffer memory tú lo que tendrías que revisar es que no baje por abajo de los 300 milisegundos si en algún momento tocas 300 milisegundos significa que tú tienes un problema de rendimiento de memoria entonces a partir de ello yo lo hago normalmente con la parte de el performance monitor guardo la información lo subo en excel para que se vea mucho más gráfico y a partir de ahí empiezo a llevar ya mi información o lo puedes llevar a una base de datos como tú decidas y lo puedes empezar a llevar ahí a partir de ese momento la parte de lo que va a ser la línea base muy bien bueno Alfredo Rojas tiene una pregunta de licenciamiento pero eso es un tema bastante extenso pero en tres segundos ¿cómo podrías aclarar el tema de licenciamiento de SQL Server Enterprise Standard BI las diferentes versiones en tres segundos básicamente el cambio que hubo para la parte de licenciamiento a partir de SQL Server 2012 es que se dejó para la parte de lo que eran los licenciamientos que teníamos por procesador anteriormente tú solamente licenciabas los procesadores no importaba el número de cores lógicos que tuvieras es decir tú podías tener un quad core podías tener un sexta core un octa core y no importaba a partir de la versión 2012 cuando tú haces ahora la parte de los licenciamientos el licenciamiento se va a basar ahora en core esto significa que si por ejemplo tú tienes dos procesadores quad core tendrías ocho cores a partir de ahí Microsoft lo que te dice es tú tienes que licenciar mínimo cuatro cores y si además de eso tienes más cores que se deban de licenciar entonces lo compras en parejas esto significa licencio la parte base que serían dos packs que serían cuatro cores y luego los otros cores restantes los licencio de dos en dos entonces licencio los siguientes dos para el otro y otros dos con lo cual ya con eso tengo el licenciamiento los costos lógicamente cambiaron radicalmente con respecto a lo que nosotros teníamos de costos anteriores ahora lógicamente si tú tienes imagínate un servidor con 16 cores bueno pues el costo es mucho mayor pero comparado contra algunas bases de datos como por ejemplo Saibis Oracle etcétera todavía sigue siendo aún así un precio mucho menor pero yo les aconsejaría que entren a microsoft.com diagonal sql server diagonal licensing y ahí viene directamente la parte de licenciamiento donde ustedes pueden descargarlo y poder empezar a revisar mucho más a detalle lo que ustedes me estaban preguntando bueno ya estamos cortos de tiempo nos quedan unas cuantas preguntas adicionales se las vamos a enviar a Jesús para que nos las conteste offline y las estarán publicando en el canal de Facebook en los próximos días tan pronto Jesús nos envíe las contestaciones de parte del capítulo virtual le damos gracias a Jesús por su tiempo y por el tema y le recordamos eso si puede pasarme la lámina le recordamos que la próxima semana es perfecto la próxima semana tenemos tenemos a Percy Percy Reyes desde Perú que nos va a estar hablando sobre SQL Server 2016 y las nuevas características que vienen en la próxima versión para los que están preguntando como nos consiguen en en Facebook es facebook.com facebook.com slash Spanish Pass V C Spanish de español en la palabra inglés P-A-S-S-U-V-C ahí está todo el material publicado y nuevamente gracias a Jesús y a todos los que están presentes en el día de hoy y nos vemos la próxima semana muchísimas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana hasta luego gracias gracias Gracias.